Muy buenos días, hasta de su noche gente, les habla su colega Siris Bloderman, Duque de la Mancha de Catsub, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de aquellos trapitos de series animadas que sobre todo han hecho que más de alguno piense, oh dios mío, en qué estoy pensando, oh dios mío, me engañó totalmente, así que dicho sin más, pues comencemos con el video. El puesto número 5 y uno de los personajes que más trapito ha interpretado, pues vendría siendo nuestro querido Ash Mostaza, el joven Ash se ha convertido en trapito en varias ocasiones al igual que el joven James, por eso que he decidido poner a los dos en este puesto, tanto Ash como James, pues han sido trapitos en muchas ocasiones, se han vestido de chica y sobre todo han causado mucho furor en lo que vendría siendo el fandom amante de los trapitos. Luego tendríamos a no voy a permitir que me existes de nuevo viejo sabroso, nuestro querido Steven, Steven Universe, también la hizo de trapito en su momento, un episodio que levantó mucho furor y que sobre todo desató una gran cadena de lo que vendría siendo imágenes de él en versión trapito, un personaje bastante querido, pero con niveles de poder de suculencia muy bajos. Ya en este punto si entramos con los trapitos suculentos del mundo de la animación, permitir que me existes de nuevo viejo sabroso. Comenzando con Estebony, el trapito que también cautiva a muchos y que de hecho muchos de los fanarts Ruler 34 no se los recomiendo ya que Estebony viene con aparente sorpresa y sobre todo nos muestra una característica muy interesante de Steven en dicha sorpresa, así que tendríamos a la querida Estebony y al parecer a muchos ni siquiera les importa que sea un trapito. En el puesto número 2 tendríamos a Angel 2, el trapito suculento, un ser bastante apreciado por la comunidad amante de trapitos, un personaje querido, adorado por muchos, tanto por su forma de ser como por su forma de actuar. Y sobre todo uno de los trapos más cotizados de todo en la caricatura de Heluaboz, así que en el puesto número 2 tenemos a Angel 2. Y finalmente en el puesto... No voy a permitir que me existes de nuevo viejo sabroso. En el puesto número 1 tenemos a Pico del anime H, Boku no Pico, de este trapo no hay mucho que decir más que realmente él fue el que desató la moda de los trapitos en lo que vendría siendo los animes de tipo H, un trapo que aunque parece ser menor pues no es menor de edad, tiene cerca de 16 años, pero que es un trapo que a más de uno pues le hizo preguntarse bastantes cosas. Así que en el puesto número 1 tenemos a Boku no Pico del anime Boku no Pico. Y bueno gente espero hayan disfrutado el video, si es así dejen su poderosísimo es Blodderlike, les hablo su colega si eres Bloderman, deseándoles un gran día.